Siguiendo las consignas de monitoreo, en despacho del C2 Sur, se observa que un sujeto desciende de un vehículo tipo taxi, se aproxima al conductor de un vehículo y lo amedrenta utilizando un objeto con las características de un arma de fuego, por lo que le dan seguimiento mediante las cámaras durante su trayectoria. Más adelante se detiene y se informa su ubicación a los elementos policiales. Los oficiales arriban y a pesar de la oposición de los presentes, realizan su aprehensión y traslado a la agencia del Ministerio Público, ya que además está vinculado a un evento de robo a establecimiento comercial reportado con anterioridad mediante el botón de auxilio y captado en las videograbaciones.